Jesús, te pido, Padre Santo, que seas tú, Señor, atando, encadenando, confundiendo e incomunicando en el nombre poderoso de Jesús a todo principado, a todo gobernador y a toda hueste de las tinieblas en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pido, Padre Santo, que seas tú, Rey, atando, encadenando, confundiendo e incomunicando en el nombre poderoso de Jesús a todo principado, a todo gobernador, Señor, y a toda hueste de las tinieblas que estoy operando en las regiones ocultas en el nombre poderoso de Jesús, del multiuniverso, de la multidimensión, de las dimensiones del aire, de la tierra, del fuego y del agua, en el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús, te pido, Señor, que mandes grilletes de fuego, grilletes de fuego, en el nombre poderoso de Jesús, al cuello, a las manos, a los pies, Señor, del hombre fuerte que había estado ministrando en contra de mi hermanita Jenny, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, esos grilletes de fuego la atan, la encadenan en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y empiezan a herder en fuego, empiezan a herder en fuego en el nombre de Jesús. Esos grilletes y esas cadenas se multiplican, se multiplican, se multiplican en el nombre poderoso de Jesús, y atan y encadenan a todo el campamento enemigo en el nombre de Jesús, alcanzando, Señor, a los espíritus humanos, vivos o muertos, que se han levantado en contra de Jenny, en el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús, te pido, Señor, legiones de ángeles, arcángeles, serafines y querubines, en el nombre de Jesús, Señor, para que nos puedan llevar al tercer cielo y presentar a tu sierva, Señor. En el nombre de Jesús, como justa y santa, gracias al sacrificio vivo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, para el perdón y la redención de nuestros pecados, Rey, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús, te pido, Señor, que seas tú, Señor, haciendo justicia a tu sierva Jenny, en el nombre de Jesús, asignando un ángel poderoso de Dios, tomando nota de toda esta administración para que todo quede asentado en tus libros de justicia, Rey. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, que seas tú, papá, atando y encadenando, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, al hombre fuerte, que tus ángeles, Señor, lo desnuden, lo azoten, una vez que le quiten la armadura y las protecciones que Satanás le puso y le dio, en el nombre de Jesús, a él y a todos los espíritus humanos que se habían levantado en contra de Jenny, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, te pido, Señor, una guardia especial de once ángeles poderosos de Dios, sacando de su hueco y de su escondedero al hombre fuerte que se había levantado en contra de Jenny, en el nombre poderoso de Jesús, sometiéndolo en el nombre de Jesús, presentándolo, Señor, delante del trono de tu gracia para el oportuno socorro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y un ángel poderoso de Dios, un ángel de guerra, Señor, que pueda, mi Dios, en el nombre de Jesús, usar los labios, el corazón, los pensamientos de tu sierva amada, la profeta Élis, en el nombre precioso de Jesús, Señor, para que tú le informes, Señor, y le muestres todo lo que ha estado operando en contra de mi hermanita Jenny y en contra de tu siervo Robert, en el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús, ángel de batalla, ¿me puedes decir quién es el hombre fuerte que ha estado ministrando en contra de mi hermana Jenny? Condición de generaciones. Ajá. Hay destrucción. Hay un espíritu de un anciano que capturaron y lo pusieron como que si él fuera y que resguardara a Alejandro Llega. ¿Es un espíritu humano muerto que está ahí? Sí, era un anciano. Ok. ¿Quién lo puso ahí? Es un antepasado que dicen ellos, la familia de ella, dice que era el que los cuidaba, el que guardaba de ellos. Pero quiero que ella sepa que hoy Jesucristo llega a su casa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Ok. ¿Hay brujos persiguiendo a Jenny? Sí, por linaje. Ok. ¿Cuántos brujos la están persiguiendo? Cinco brujos. Y a una hermana de ella también. ¿Cuál es el llamado de Jenny? Ella es pastora y profeta. Amén. El problema con ella es que ella se siente muy pequeña, se deja abrumar por la multitud, se siente como saqueo. ¿Pequeña? Se siente pequeña, pero para mí ella es grande. Guau. Amén. Señor, ¿esos brujos, perdón, trabajan en una hermandad con más brujos? No. Ahorita solamente son esos cinco que vienen de República Dominicana. Ah, son brujos dominicanos. Ok. ¿Los puedo cortar, Señor? Sí, córtalos. Y saca el Espíritu del Mundo. Ok. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, mando grilletes de fuego en el nombre poderoso de Jesús, Señor, atando y encadenando en el nombre poderoso de Jesús a esos cinco brujos dominicanos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, los ato, los encadenando en el nombre poderoso de Jesús, les borro la mente, les borro la memoria, borro el nombre de Jenny, de su hermana, en el nombre de Jesús, de todos esos brujos. Y los decapito a los cinco con la espada de Jesús, con la espada de Jesús, y con esa misma espada, Señor, corto los hilos de plata de los cinco en el nombre poderoso de Jesús. Y en este momento, sus corazones dejan de latir y sus cuerpos dejan de respirar ahora en el nombre precioso de Jesús. Los jalamos por medio de los hilos, Señor, y tus ángeles, Señor, los llevan al inframundo en el nombre poderoso de Jesús. Mando grilletes de fuego en el nombre de Jesús, también sobre la garganta, sobre las manos, sobre los pies, cadenas de fuego sobre esa anciana en el nombre poderoso de Jesús. Y con redes de fuego la desarraigo, la desarraigo, la desarraigo y la saco en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y también que se la lleven al fondo del inframundo en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús no tiene parte ni suerte en la vida de Jenny, ni en la vida de Robert, ni en la vida de nadie más en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, que deje de estar dando lata porque Dios, el único Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el Dios de vivos. No es el Dios de muertos, en el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús mando también grilletes de fuego, en el nombre de Jesús y cadenas de fuego, atando y encadenando a maldiciones de generación y a destrucción en el nombre de Jesús. Los ato, los encadeno, los decapito en el nombre poderoso de Jesús. Tus ángeles, Señor, quitan las armaduras y las protecciones de maldiciones de generación y a destrucción. Le empiezan a azotar sus espaldas con látigos de fuegos carnaseadores en el nombre poderoso de Jesús. Los azotan, los azotan con 10 millones de azotes por segundo, con látigos de fuegos carnaseadores sobre sus espaldas en el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús, Señor, los llevamos a la región de los chacales en el nombre de Jesús para que los despedacen y los torturen ahí. En el nombre precioso de Jesús. ¿Qué más, mi rey? ¿Qué más quieres que saque y limpie de tu profeta pastora Jenny? Creo que limpies un nervio que tiene detrás del cuello, que está tensionado. Los demonios le están jalando y le causan opresión en el nervio detrás del cuello. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, subimos a tu sierva Jenny, Señor, a tu profeta pastora, en el nombre de Jesús, Señor, a la clínica del cielo, a la clínica de Jehová, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. De ahí, en el nombre poderoso de Jesús, tus ángeles, Señor, le desarraigan toda opresión en el nombre de Jesús, atado y encadenado en el nombre de Jesús. Nosotros desarraigamos opresión de su cuello, de sus nervios, de su vida en el nombre poderoso de Jesús y se restauran, se restauran los nervios de su cuello en el nombre poderoso de Jesús. Todo su sistema nervioso en el nombre poderoso de Jesús se unge, se unge, se unge con el ungüento del Jordán en el nombre precioso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús. La sangre de Cristo limpiando, la sangre de Cristo desarraigando en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué más, mi rey? Tú sabes por qué, ella ha sido llamada aquí porque yo quiero que la pongas al mismo nombre que a Robert. Ella no está delante, ella no está detrás, está al lado de él. Amén. Ella va a ser su pilar, ella es su ayuda idónea. Sí, señor. Tengo grandes cosas para ellos. Amén. Y yo quiero, yo quiero, que ella ya no se siente pequeña. Y yo quiero, que ella se, que yo he puesto muchos dones en sus manos. Sí, señor. Por eso el enemigo la ha afectado con enfermedad, la han querido debilitar, pero quiero que despiertes en ella, lo que yo he puesto. Quiero que se actúe. Ahora, lo que he puesto, ella, en los ojos, ella va a ver, todo lo que venga en contra del ministerio, ella lo va a ver. Ella va a estar apercibida, ella va a estar vigilante. Guau. Desata. Sí, señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, señor. Desato, en el nombre poderoso de Jesús, señor. Toda atadura y ligadura en tu sierva, la profeta, pastora Jenny, en el nombre poderoso de Jesús. Se limpia, se limpia, se limpia en el nombre poderoso de Jesús. Corto, en el nombre de Jesús, y desarraigo toda ligadura y atadura en el nombre poderoso de Jesús. De sus ojos, de sus oídos, de su nariz, de su garganta, de sus manos, de sus pies, en el nombre poderoso de Jesús. Se corta, se calcina, se desarraiga en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús mando fuego, fuego, fuego en el nombre poderoso de Jesús. Limpiando, limpiando, limpiando en el nombre de Jesús. Sus oídos, su nariz, su garganta, en el nombre de Jesús. Sus manos, sus pies en el nombre poderoso de Jesús. Le lavo los pies a tu sierva en el nombre poderoso de Jesús. y se purifican, se purifican, se purifican sus manos y sus pies en el nombre poderoso de Jesús, fuera, fuera, fuera en el nombre poderoso de Jesús, toda escama que estaba impidiéndole Señor esa visión profética en el nombre poderoso de Jesús, se activa, se activa, se activa su visión profética en el nombre poderoso de Jesús, su don de lengua, su don de revelación, su don de la palabra, su don de sabiduría en el nombre poderoso de Jesús, se activan, se activan en el nombre poderoso de Jesús, Se limpian sus oídos en el nombre de Jesús, Señor, para que tú puedas oír todo lo que tienes que oír de tu sierva. Más bien, para que ella pueda oírte, mi Dios, y pueda distinguir tu voz siempre, Rey, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús se activan todos los llamados y todos los dones que tú le habías dado a tu sierva, a tu profeta pastor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús. ¿Qué más, mi Rey? ¿Qué más? Quiero que la afirmes como Montefuert. Quiero que... Necesito que la subas de dimensión. Ok. Quiero que ella ya vaya tomando paciencia, al igual que Robert, que yo los quiero llegar en movimiento. Claro. Los necesito moviéndose. Los tiempos se están acortando. Ellos son columnas. No quiero miedo. No quiero frustración. No quiero dudar. No importa que tengan que dejarlo todo, porque yo lo sufriré, lo sufriré. Amén. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, tomamos a tu sierva en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y la subimos al carro de fuego en el nombre poderoso de Jesús, Señor, como dice tu palabra, Señor, llevamos a tu sierva, Señor, a tu profeta pastora Jenny, en el nombre de Jesús, Señor, de gloria en gloria y de victoria en victoria, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, la subimos junto con su amado, tu amado Robert, en el nombre de Jesús, Señor, y a ambos, en el nombre de Jesús, les sembramos, les sembramos, les sembramos el Evangelio de Jesucristo con fuego, con fuego, con fuego del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Escribimos, Señor, las tablas de tu ley, en el nombre poderoso de Jesús, en el corazón de tu sierva Jenny, en el nombre de Jesús, para que aprenda a amar lo que tú amas, y aprenda a aborrecer lo que tú aborreces, Rey, en el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús, Señor, sembramos fe, certeza, confianza, Señor, en el nombre de Jesús, amor y pasión por tu palabra, amor y pasión por tu obra, Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Atamos y encadenamos toda duda, toda falta de ve, toda, este, en el nombre poderoso de Jesús, fuera, fuera, fuera toda duda, fuera toda falta de fe, en el nombre poderoso de Jesús, y fuera toda incredulidad, en el nombre poderoso de Jesús, quemamos, quemamos en el nombre poderoso de Jesús, todo bloqueo, se desarraiga, se desarraiga, se desarraiga, y se quema en el nombre poderoso de Jesús, la afirmamos, la afirmamos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, Y establecemos esa palabra en su corazón, en su alma, Señor, que dice que tú la pusiste como cabeza y no como cola, en el nombre precioso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús. ¿Qué más, mi rey? Necesito que limpies la casa donde ellos están, y necesito que, aunque otros contaminen, tú blindes su alrededor. ¿Ok? Se queman, se queman, se queman, se queman y se calcinan en el nombre poderoso de Jesús, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, desarraigando en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo es poderosa y suficiente. En el nombre precioso de Jesús se limpian, se limpian, se limpian los aires, Señor, de su casa, se limpia su casa en el nombre poderoso de Jesús. Más, 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 más fuego, más fuego, más fuego en el nombre poderoso de Jesús, quemando, quemando, quemando en el nombre poderoso de Jesús. Toda pestilencia, Señor, todo estiércol, Señor, todo lo que estaba contaminando y ensuciando su casa, sus paredes, los pisos de su casa, las puertas, las ventanas, en el nombre poderoso de Jesús. Limpiando la cocina, el baño, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, todos los enseres de la cocina también se purifican, se purifican, se purifican en el nombre poderoso de Jesús. Se queman, se queman, se queman en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y se limpia, se limpia en el nombre poderoso de Jesús. Con fuego, consumidor, Señor, toda la cañería de su casa en el nombre de Jesús. Todas las tomas de agua en el nombre poderoso de Jesús se limpian, se limpian, se limpian en el nombre poderoso de Jesús y se restauran Se limpian y se restauran en el nombre poderoso de Jesús Se limpia todo el cableado de la luz, el cableado del wifi, el cableado del teléfono en el nombre poderoso de Jesús Fuera, fuera, fuera en el nombre poderoso de Jesús, fuera en el nombre poderoso de Jesús ¿Qué más mi Rey? Así como yo quiero que ella se extienda, que extienda su estaca, que ensanche su tienda, voy a hacer misericordia por el amor que le tengo a ellos. Y quiero que limpies a su sobrina para que no venga un mal mayor a su vida. Santo, santo, gracias Rey, gracias Señor, sí, amén. Amén. Amén, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, grande eres Señor y maravillosas son tus obras Rey. En el nombre poderoso de Jesús, con la autoridad y la potestad que tú me has dado Rey, en el nombre poderoso de Jesús, mando grilletes de fuego en el nombre poderoso de Jesús, atando y encadenando al hombre fuerte que estaba en la sobrina, en el nombre poderoso de Jesús, y a todo el campamento enemigo en el nombre poderoso de Jesús. Mandamos debilidad, tormento, angustia, desesperación en el nombre poderoso de Jesús, los mando con la espada de Jehová a decapitar en el nombre poderoso de Jesús. Tus ángeles empiezan a limpiar a su sobrina en el nombre poderoso de Jesús, y empiezan a salir, a salir, a salir, a salir todos los demonios que estaban ocultos ahí en el nombre poderoso de Jesús. Se cortan, se queman, se calcinan, se desarraigan en el nombre poderoso de Jesús. Se cortan, se queman, se calcinan, se desarraigan en el nombre poderoso de Jesús. Más redes de fuego limpiando a la sobrina en el nombre poderoso de Jesús, más, 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 más redes de fuego. Más redes de fuego en el nombre poderoso de Jesús, dejándola limpia, limpia, limpia en el nombre poderoso de Jesús, y se le siembra el poder de la palabra con fuego del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. El Evangelio de Jesucristo se le siembra en su corazón y el Espíritu Santo llena, 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 llena su corazón en el nombre poderoso de Jesús, Señor, para que ese corazón esté lleno, lleno del Espíritu en el nombre precioso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús. ¿Qué más, mi rey? Ahora limpia de Jenny la multitud de pensamientos en su cabeza. Se quemando todos los recuerdos en el nombre poderoso de Jesús, se queman, se queman, se queman y se calcinan en el nombre poderoso de Jesús, limpiando, limpiando, limpiando su corazón en el nombre poderoso de Jesús, se limpia, se limpia, se limpia en el nombre poderoso de Jesús, su corazón en el nombre de Jesús y sus recuerdos, Señor, limpiando, limpiando y desarraigando todo pensamiento que no venga de ti, todo recuerdo se quema, se calcina en el nombre poderoso de Jesús y todos ellos se tiran a lo fondo de la mar en el nombre de Jesús, sin retorno y sin regreso, En el nombre precioso de Jesús En el nombre precioso de Jesús ¿Qué más mi rey? Quiero que eches Fuera A lugares secos A ese nivel del inframundo A lugares secos A ese espíritu inmundo Que bloquea su área económica Y la de su familia Echala fuera Sí señor Padre en el nombre poderoso de Jesús Mando grilletes de fuego y cadenas de fuego En el nombre de Jesús Atando y encadenando a bloqueo financiero En el nombre poderoso de Jesús De tu sierva profeta pastora En el nombre de Jesús De mi hermanito Robert En el nombre de Jesús señor Atado y encadenado en el nombre poderoso de Jesús Lo decapito Atravieso su corazón con la espada de Jehová Diendo en fuego en el nombre poderoso de Jesús Lo jalo, lo jalo, lo jalo Lo desarraigo en el nombre poderoso de Jesús Y lo mando a lo más profundo señor Del lago de fuego En el nombre poderoso de Jesús Sin retorno y sin regreso En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús La sangre de Cristo limpiando La sangre de Cristo Desarraigando en el nombre precioso De Jesús En el nombre precioso de Jesús Señor ¿Puedo restaurar a Jenny Y a tu siervo señor Siete generaciones desde atrás Con lo que el enemigo Les había robado a sus antepasados? Sí Gracias rey Padre en el nombre poderoso de Jesús señor Te pido que me mandes un ángel De las finanzas En el nombre poderoso de Jesús señor Para que ese ángel me ayude señor A restituir y a limpiar Toda el área financiera En el nombre poderoso de Jesús Y no quede nada ahí En el nombre precioso de Jesús En el nombre precioso de Jesús Ángel de las finanzas Me informas por favor Cuando ya estés aquí ¿Me ayudas por favor A limpiar y a restituir Siete generaciones hacia atrás Todo lo que el enemigo Les había robado a sus padres A sus abuelos A sus tatarabuelos A sus bisabuelos Siete generaciones hacia atrás A Robert y a Jenny por favor En el nombre precioso de Jesús Económicamente También Pero Quiero que Quiero que también Restituyas La salud De la De su madre Ok Quiero que Quiero que también Restituyas Financieramente A su mamá Ok Padre en el nombre Poderoso de Jesús Desatamos Salud Señor En la mamá En la mamá En la mamá de Jenny En el nombre Poderoso de Jesús Salud financiera Y salud Y salud Y salud Física En el nombre Poderoso de Jesús Señor Con el poder De la palabra De la palabra Señor Que el apóstol Juan Declaró Y escribió Y dejó Como legado En el evangelio Del mismo Señor En el nombre De Jesús Que dice Hijitos Les deseo Que prosperen En todas Las cosas Así como Prospera mi alma En el nombre Precioso De Jesús En el nombre Precioso de Jesús Se limpia Se limpia Se limpia Se bendice En el nombre Poderoso de Jesús A la mamá De Jenny En el nombre De Jesús En el área De la salud Física En el nombre De Jesús Y también La salud Financiera En el nombre Precioso De Jesús En el nombre Precioso De Jesús Bendición Y restitución De salud Y financiera Y económica Sobre la vida De la suegra De Robert La mamá De Jenny En el nombre Precioso De Jesús En el nombre Precioso De Jesús Restituyendo La Señora En los cuatro Puntos cardinales El norte El sur El este Oeste En el nombre Poderoso De Jesús En el nombre Poderoso De Jesús ¿Qué más Mi rey? Quiero que actives Los ángeles Quiero que actives Los ángeles De ellos Ok Quiero que actives Los ángeles De Robert Que en su audacia Quedas puesto Sí señor Tienes que activar Ok Padre en el nombre Poderoso Jesús Señor Activamos Señor A esos ángeles En el nombre De Jesús Ángeles Cadena Ángeles Dorados Ángeles Príncipe En el nombre Poderoso Jesús De alto Rango De alta Jerarquía En el nombre Poderoso Jesús Señor Que han sido Asignados Señor Para esta Pareja De fuego Para esta Profeta Pastora Señor Y para tu Pastor Evangelista En el nombre Poderoso De Jesús En el nombre Poderoso De Jesús Se bendicen Se activan En el nombre Poderoso De Jesús Ángeles Ángeles De todos Los tipos En el nombre De Jesús En el nombre Precioso De Jesús En el nombre Precioso De Jesús Que más Mi Rey Si Señor Padre En el nombre Precioso De Jesús Señor Tomo Aceite De la unción En el nombre Poderoso De Jesús Señor Y unjo A tu sierva En el nombre Precioso De Jesús Unjo A tu sierva En el nombre Poderoso De Jesús Señor Unjo Y bendigo El fruto De su vientre En el nombre Precioso De Jesús En el nombre Precioso De Jesús Señor La bendigo Con la bendición De Abraham En el nombre De Jesús Accesible A ella Por medio Del sacrificio Vivo Hecho Por mi Señor Jesucristo En la cruz Del Calvario En el nombre Precioso De Jesús Señor Y paralelamente Señor Con la bendición De Deuteronomio 28 En el nombre Poderoso De Jesús Señor Bendita serás En el campo Bendita serás En la ciudad Bendita serás La arteza De amasar Benditos tus graneros Tus cuentas bancarias Bendito tu fruto Y el fruto De tu vientre En el nombre Poderoso De Jesús En el nombre Precioso De Jesús La ungimos Señor Y la sellamos Con la sangre Del Cordero En el nombre Precioso De Jesús En el nombre Precioso De Jesús Padre Santo ¿Qué más ¿Qué más? ¿Qué más? Quiero que hagas Descender fuego Sobre ellos Fuego sobre los dos Amén 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 Revístemelos Si señor Amados Levanten sus manos Por favor En señal De rendición Y de recibir Ese fuego Que el Altísimo Les está Enviando Como regalo Para poder cumplir Con su llamado En el nombre Precioso De Jesús Padre Santo Padre bueno En el nombre Poderoso De Jesús Mandamos fuego 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 Consumidor En el nombre Poderoso De Jesús Quemando 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 En el nombre Poderoso De Jesús Esas vestiduras Reales Y sacerdotales Sucias Desgastadas En el nombre Poderoso De Jesús Se queman Se queman Se queman Y se calcinan En el nombre Poderoso De Jesús Se queman Y se calcinan En el nombre Poderoso De Jesús Se purifican Se purifican Se purifican Sus cuerpos En el nombre Poderoso De Jesús Señor Le lavo los pies En el nombre poderoso de Jesús, Señor, a tu sierva Jenny le pongo sus sandalias reales y sacerdotales, Señor, y las sello con el fuego del Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, Padre, la revisto, la revisto con ropas reales y sacerdotales nuevas, brillantes y resplandecientes. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, con el manto de santidad a Jehová. En el nombre precioso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús, Señor, Padre, le pongo su anillo de identidad de hija. En el nombre precioso de Jesús, Señor, su corona de reina y sacerdotisa. En el nombre poderoso de Jesús y de profeta también. En el nombre precioso de Jesús, le pongo, Señor, el cetro de autoridad en una de sus manos y en la otra la espada de fuego de la palabra de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, le pongo, Señor, el cinturón de la verdad, Señor, el apresto del evangelio fortificado y blindado. En el nombre poderoso de Jesús, la coraza de justicia en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y en el nombre precioso de Jesús, se sella, se sella, se sella en el nombre poderoso de Jesús, esta preciosa pareja de fuego, Señor, con fuego, fuego, fuego del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, llenando su mente, llenando su corazón, llenando sus manos, más, 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 fuego, más fuego. Más fuego del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, más, 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 fuego, más fuego. Más fuego en el nombre poderoso de Jesús, poniendo también carbones encendidos en sus labios. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, para que cuando tu sierva y tu profeta, Señor, suelte una palabra, sea palabra del cielo. Y palabra, Señor, de fuego en el nombre precioso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús. Más, 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 fuego, más fuego, más fuego en el nombre poderoso de Jesús. Más fuego en el nombre poderoso de Jesús y se sella, se sella, se sella esta administración con el fuego del Espíritu, Señor, y con la sangre preciosa del Cordero inmolado en el nombre precioso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús. Padre Santo, Padre Bueno te damos toda la gloria, honra y alabanza Señor en el nombre precioso de Jesús Jenny Amada por favor dele gracias al Rey de Reyes y señores, señores, solo le recuerdo que creo que no tiene micrófono abierto gracias por todo lo que ha sido tu niño gracias al pobre gracias por hablarme escuchar gracias 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 por liberar a tu mamá gracias